Ya me cansé de rogar y no pude disfrutar Háblame con la verdad, te calla de vacilar Por poco hoy muero de amor, como le pude entregar Mi vida me la hiciera infeliz, con tus actos te has ganado Rabia y odios para ti No me expliques que ya el daño hizo otra persona en mi Malo y no más, malo y no más, así será para vengarme de ti Malo y no más, malo y no más, será difícil pa' que se burlen de mí Julio César, cántale tus ganas compadre Si comencé a sospechar de tus disculpas dudar Creo que se confundió, si conmigo iba a fugar De todo me enteré yo, no le pude entregar Mi vida me la hiciera infeliz, con tus actos te has ganado Rabia y odios para ti No me expliques que ya el daño hizo otra persona en mi Malo y no más, malo y no más, así será para vengarme de ti Malo y no más, malo y no más, será difícil pa' que se burlen de mí Música Música